Matemáticas, página 170. ¿Quién lo resolvió bien? Anota Palomita a quien haya resuelto bien el problema. El problema es este. Juan jugó a las canicas, perdió 27 y ahora le quedan 18. ¿Cuántas canicas tenía antes de jugar? Bien, tenemos cuatro opciones. Una, dos, tres, cuatro. Para saber cuántas canicas tenía antes de jugar, lo primero que debemos de hacer es resolver estas operaciones. Y para resolverlas debemos de usar la suma o resta tradicional. Ejemplo. Sumé 27 más 18 y obtuvo 35. Vamos a ver si es correcto. 27 más 18. 8 más 7, 15. Llevamos 1. 1 más 2 son 3 más 1 son 4. Nos dio como resultado 45. Y aquí dice que obtuvo 35. Vamos a poner tache porque está mal. Así como este ejemplo, ustedes van a resolver este, este y este. ¿Cómo supieron quién dio la respuesta correcta? Me van a contestar por medio de un audio cómo lo supieron. Encuentra los errores que cometió Martín al resolver estas operaciones. Para poder encontrar el error, tenemos que hacer la operación 57 más 14 y vamos a ver si es correcto que nos da 61. Vamos a restar 34 menos 16. Vamos a ver si es correcto que da como resultado 8. Y de esta manera vamos a encontrar el error.